...imágenes, pero ya me puse las ampollas, ya esperemos que mañana se me ha hinchado, pero esperamos que mañana esté mejor y para lo que se viene, ¿no? Sandy, ¿cuál crees que ha sido el factor fundamental del triunfo contundente de Alianza el día de hoy en un clásico que siempre es un partido difícil? No, o sea, esta es Alianza, lo que hemos demostrado hoy día. Y lo de antes fue bueno, ¿no? Como digo, parte de... Parte del crecimiento de Alianza es la derrota, ¿no? Fuimos a una derrota con Manucci que nos dolió mucho y no caímos, no subimos con Cristal, fue una remontada buena y hoy día, pues, Alianza, como dije, si jugamos siempre así no nos para nada y así tiene que ser, eso lo tenemos ya claro, ¿no? Hemos trabajado muchísimo durante toda la semana con el profe esta, las tácticas de jugar por las bandas, ¿no? Y gracias a Dios se nos pudo dar la oportunidad de, después de tanto tiempo, regresar aquí a Matutec así con el estadio tan hermoso y darles alegría a la gente y a toda nuestra familia. Hubo un momento en el que en un tiro de esquina tú levantaste a la gente en el público y ahí nomás a los pocos minutos se llega al tercer gol. Siempre, siempre. ¿Te sientes que ese apoyo al público influyó mucho? Eso, siempre lo digo, es un plus más. Agradecida con toda la gente que vino hoy día y invoco nuevamente a que sigan viniendo, a que tenemos que llenar Matutec y que porque ese es un plus más para nosotros y yo siempre estoy levantando a la gente. Si no estoy en la cancha, si están los chicos, estoy en sur, aventando porque soy hincha de corazón y le inyecto siempre a mis amigas eso, a las chicas y a la hinchada las levanto y eso ayuda mucho. Seguimos hasta con la VIP, saltando por ahí. ¿Dónde? Con la VIP, la que estaba al ras de cancha saltando. No, bueno, yo disfruto mucho de esto. Estoy siempre agradecido con Dios por esta oportunidad que me da y este don tan maravilloso, la verdad, y disfrutar los días hermosos para toda la gente. Creo que ya la gente se merecía este triunfo de esta forma y nada, espero ya ahora, ya pasó, ahora pensar solamente que se viene canto al lado y Dios me da, te espero no sea nada grave. Bueno, habían tenido unas derrotas previas, entre ellas el Clásico Monumental, pero hoy están a un punto universitario en la tabla de posiciones. ¿Sientes que es ahora o nunca el momento para que ustedes no renuncien al tricampeonato? No, nosotras siempre estamos pensando en el tricampeonato, con derrotas, con empates, con todo lo que se venga, siempre estamos pensando en el tricampeonato. Nunca se nos abre la cabeza eso, lo hemos demostrado hoy día. Y como digo, parte de la derrota es así, la gente está acostumbrada de repente a ver Alianza siempre ganar, pero es así, es este fútbol y nada, así fue un incón como diciendo vamos y aquí estamos dando lo mejor de nosotras siempre, no por Alianza. El hincha resaltó mucho la actitud del equipo. ¿Qué decirle al hincha que ha venido el día de hoy? Siempre estoy agradecida con todo el hincha y invoco a más gente que tenemos que llenarlo, tiene que estar feliz y contenta por toda la gente que vino hoy día y al entonces del principio y del final agradecida siempre con el hincha. ¿Sientes que fueron tan superiores como lo tuvo el score? No, bueno, fue un partido bonito. Gracias a Dios se dio la oportunidad de hacer el gol rápido, ellos lo empataron, pero nosotros subimos siempre a atacar, a atacarla siempre por las bandas, por los centros y llegó el triunfo. La verdad que estoy contenta, estoy feliz y hay que disfrutar esto ahorita y ya mañana es otro día y empezar cantando la mano. Sobre todo con ese abrazo con Fabiola Herrera al final. No, mi hermana, sabe que la amo mucho y siempre quiero lo mejor para ella y creo que ella también para mí. Y dentro de la cancha, bueno, somos rivales, pero afuera hay un cariño muy especial. Porque igual te dejó el juego de lunes, ¿no? Sí, fue parte del fútbol. En la semana del clásico pasado me hizo una y me expulsaron y fui la tonta yo. Pero esta vez sí me hizo, pero bueno, es parte del fútbol y siempre queda ahí. Y metiéndonos en el futbolístico ya para ir cerrando, creo que te quieres ir a descansar. ¿Qué cambió del clásico anterior a este para que sea el resultado tan apoyado? Bueno, el clásico creo que la expulsión mía como que ya fue muy rápida y con 10 días fue un poco más difícil. Pero ahora yo me quedo contenta con la actitud de las chicas. Nunca bajamos el brazo, siempre fuimos para adelante y eso, la garra, la familia que somos. Y como te digo, toda la semana lo venimos trabajando y se nos dio 10. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.